Disculpa, hola, buenos días. Vamos a iniciar, pues muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Rodolfo Osorio, Director General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil. Antes de dar comienzo a este evento, me permito comunicarles que en sus pantallas encontrarán la selección de traducción, en caso de requerirlo, español-inglés, inglés-español, debido a que parte de nuestra audiencia y conferencistas hablan el idioma inglés. Asimismo, solicitamos respetuosamente, si fuera posible, a todo el público que nos está siguiendo, identificarse en su usuario Zoom con su nombre y cargo para pronta identificación. Good morning, everyone. Before we begin, please note if your screen, the translation option in case you need it. Thank you. Bueno, pues les damos una muy cordial bienvenida a este evento que hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores, en colaboración con el Gobierno del Estado de Querétaro y con el Grupo Ecológico Sierra Gorda, organizamos para la presentación del Modelo de Acción Climática de Reducción de Emisiones de Carbono, caso Querétaro. Saludo con mucho gusto a la maestra Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, a las y los ponentes invitados, a los más de 60 invitados de autoridades locales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de academia que nos acompañan. Para la Cancillería es un honor formar parte de esta iniciativa, mediante la cual el Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y en colaboración del Grupo Ecológico Sierra Gorda, han consolidado una política pública de acción climática exitosa, digna de ser compartida con todos ustedes. Tengo el gusto de comunicarles que la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, entre sus atribuciones, diseña, coordina y promueve, en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, la política exterior de México, en los foros multilaterales que abordan temas enfocados en los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible, el medio ambiente, el cambio climático, entre otros. Como saben, hoy en día, uno de los grandes retos que enfrentamos es la crisis climática que aqueja a nuestro planeta y que demanda una acción inmediata para que los gobiernos, en todos sus niveles, iniciativa privada y sociedad civil, se comprometan a su solución. Este es el compromiso por el cual nos reunimos esta mañana. Y para continuar, me permito cederle la palabra a la subsecretaria, la maestra Marta Delgado, para que nos dirija un mensaje. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Rodolfo. Quiero saludar, además del director general, Rodolfo Osorio, que está aquí conmigo y que se encarga de todo este trabajo que nosotros hacemos para que las organizaciones de la sociedad civil puedan también participar de la política exterior y podamos aprovechar su experiencia y también darles experiencias a todas y todos. A la doctora Sara Scherer, CEO de Ecoagriculture Partners y es chair de Mi Landscape, Thousand Landscape for a Billion People. También a la doctora Judith Schwartz, autora de Las Vacas, Salvan al Planeta, de Chelsea Green Publishing. A mi querida amiga, la maestra Marta Isabel Ruiz Corzo, Pati Ruiz Corzo, directora del Grupo Ecológico Sierra Gorda. Muchas gracias, Pati, por acercarnos a esta iniciativa. Ingeniero Ricardo Torres, subsecretario del Medio Ambiente del Estado de Querétaro. Querido Ricardo, muchas gracias por también compartir este día aquí. El doctor Henning Wester, director de la Iniciativa para la Transparencia en la Acción Climática, ICAT. Hola, ¿cómo estás, Henning? Y la maestra Valeria Cruz Blanca, directora de Medio Ambiente y Cambio Climático aquí en la Dirección General de Temas Globales. Por supuesto, también saludo a todas y todos los participantes de las diferentes secretarías de los gobiernos locales de México. Tenemos el gusto de tener hoy aquí secretarios a los secretarios o subsecretarios, personas que trabajan en las secretarías o de Medio Ambiente, de Desarrollo Económico, de Desarrollo Sustentable y Agricultura, a miembros del Poder Legislativo, a organismos de la sociedad civil y también a instituciones académicas a quienes les damos la más cordial bienvenida. Hoy se presenta el modelo de acción climática de reducción de emisiones de carbono en el caso de Querétaro. Celebro esta iniciativa, reconozco el esfuerzo de cada una de las personas e instituciones que han hecho posible esta comunicación de hoy. A través de estas acciones que son colectivas, me parece que es más fácil afrontar la crisis climática que atraviesa México y el mundo en general. Y frente a la desafiante coyuntura en la que nos encontramos, que está condicionada por, obvio, el calentamiento global, pero también por la pandemia, por el aumento del número de conflictos a nivel mundial, como lo advierte ya el informe de Objetivos de Desarrollo Sostenible que se publicó el 7 de julio por las Naciones Unidas, se ha puesto en riesgo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, según este informe, las emisiones de carbono se incrementaron 6% en el año pasado, en el 2021. Y este es el nivel más alto que han alcanzado en la historia del monitoreo, de la historia reciente que nosotros hemos podido monitorear, cómo el ser humano ha tenido estas emisiones de manera antropogénica, ha emitido antropogénicamente estas emisiones. Además, los compromisos voluntarios nacionales de acción climática que están vigentes, estas emisiones van a seguir aumentando más o menos 14% durante la próxima década. Y esta tendencia pone en entredicho pues el cumplimiento de la Agenda de París, el acuerdo y llegar a cero emisiones netos en el año 2050. Un ejemplo que me gusta referir es que si el día de hoy, hoy se apagarán todas las fuentes de emisiones de todo el mundo, quiero decir en cero, o sea, como si bajáramos el switch de todas las plantas productores de energía, de todos los motores, de absolutamente todo, el planeta continuaría 15 años calentándose. Ese sería el efecto. Imagínense lo que podría pasar si no reducimos poco a poco estas emisiones. Entonces, ahora que se va a llevar a cabo la conferencia de las partes 27 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Sharm el Sheikh, en Egipto en noviembre, Egipto va a asumir la presidencia de la COP y con esto pues también creo que podemos tener una colaboración importante con ese país de cara a lo que los gobiernos locales pueden hacer. Hay gobiernos muy interesados en que a nivel local se puedan hacer las contabilidades y puedan hacerse también los reconocimientos y los apoyos necesarios para que puedan en nuestras cuentas nacionales tener un mayor peso. Existen caminos de oportunidad para que podamos generar soluciones, para que construyamos un futuro pues con menos incertidumbre y hoy se presenta una de ellas, una solución basada en una acción nacional apropiada de mitigación, que es esto, lo que le conocemos como NAMA, que son oportunidades para enfrentar la crisis climática de nuestro país a través de acciones de mitigación de gases de efecto invernadero que están pues aprobadas de acuerdo a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estas buscan contribuir a cumplir las metas voluntarias de reducción de emisiones a través de la regeneración de bosques, de tierras de pastoreo y también mecanismos de financiamiento orientados al desarrollo integral de los bosques y de sus comunidades, muy importante. Por eso el ejemplo de lo que ha hecho el Grupo Ecológico Sierra Gorda es muy importante también para otros estados porque conlleva un enfoque económico, un enfoque social, un enfoque ambiental y esto pues garantiza mejores condiciones para alcanzar un desarrollo inclusivo y resiliente para nuestras comunidades. Nosotros, bueno, hemos tenido México se ha suscrito a la declaración de los líderes de Glasgow sobre bosques y uso de la tierra. También hemos reconocido como gobierno de México la oportunidad que genera impulsar un trabajo multisectorial para el desarrollo de proyectos de iniciativas ambientales y también lo que implica la colaboración de las personas a través de la conservación de los recursos naturales esenciales como los bosques. Por ello, para mí es un gran honor participar hoy en el lanzamiento de esta iniciativa con la cual el Estado de Querétaro y el Grupo Ecológico Sierra Gorda buscan socializar, compartir las buenas prácticas y las experiencias relativas a acciones de reforestación, de reducción de emisiones, de captura de carbono para asegurar una cooperación que impulse y fortalezca nuestra acción climática a nivel estatal y local. Indudablemente el compromiso que tenemos a nivel nacional e internacional es también que exista cooperación para impulsar alternativas conjuntas y por eso es muy trascendental lo que estamos haciendo hoy. Todas y todos contribuimos con los problemas pero también podemos compartir y colaborar para reducir el impacto negativo que tenemos en el medio ambiente en las emisiones de gases de efecto invernadero nuestra contribución al cambio climático y bueno esta iniciativa se da porque el estado de Querétaro se ha beneficiado de esta NAMA y queremos que todos los estados sepan cómo se puede hacer esto qué es lo que hizo el estado cómo fue su camino cuáles han sido los problemas que han enfrentado las soluciones que encontraron y también abrir a pues diferentes entidades la posibilidad de cooperación las entidades federativas están invitadas a partir de hoy a sumarse a la declaratoria de acción climática para recuperar el patrimonio natural de México se va a presentar a final de las intervenciones de los destacados ponentes que nos acompañan hoy nuevamente muchas gracias por estar con nosotros aquí dedicar este tiempo este espacio a esta actividad que estoy muy segura que nos va a vincular por mucho tiempo en adelante muchas gracias a todas y todos muchas gracias estimada subsecretaria y bueno ahora daremos inicio con el programa de nuestras ponencias a continuación cederé la palabra a la doctora Sara Scher con la ponencia la regeneración de paisajes su importancia en la agenda climática global recordar que tenemos la traducción simultánea dear Dr. Sara please advise when the next slide of your presentation is needed thank you and you have the floor muchas gracias y muy buenos días a todas y todos hoy honorable ministers ladies and gentlemen it is an honor and a pleasure to join you today for decades I have been studying the potential of regenerative land use to help solve our climate crisis in ways that also advance human well-being healthy nature and an inclusive green economy before the program moves to the exciting innovations of locally led climate solutions in Querétaro I will share with you a global perspective on the challenges and opportunities this will highlight the value of supporting local landscape wide partnerships like that in Sierra Gorda that respond to local national and global climate goals el próximo please you all are aware we've just heard of the global challenge of climate change this graph shows the results of recent models of greenhouse gas emissions with a range of future scenarios to the end of the 21st century they show a wide range of outcomes if all the greenhouse grasses stop today which just talked about by Maestra Delgada the blue line we have near stabilization if the worst outcome the dark red line temperatures rise to nearly five degrees centigrade and all of the scenarios that have greater than 1.5 degrees centigrade on average change will have deeply destabilizing effects for people and planet approximately of particular concern are the impacts on agricultural production and food security the latest preliminary findings suggest a stark future let's look at May so critical to Mexico's food security the light the light pink areas mean that May's yields decline relative to the end of the 20th century by 5 to 20 percent the dark print blocks means that the yield reduction is more than 40 percent you see all the pink areas in the figure so actions for both mitigation and adaptation of climate change are critical to ensure food security and sustainable food systems proximo at the same time agriculture forestry and land use sectors what they call have a very strong impact on climate change accounting globally for a quarter of all greenhouse gas emissions recent estimates show that the whole food system may be responsible for one third of emissions these come from climate negative land use practices like clearing and over exploitation of forests grasslands and wetlands soil and land degradation methane emissions from rice production livestock and fertilizers and inefficient energy use also in the food systems from inefficient transport storage packaging and waste as progress is made moreover to reduce emissions from energy transport and building sectors the expectation that the proportion of total emissions from agriculture forestry and land use sectors will relatively rise in the next few decades at the same time agriculture forestry and land use offer one of the most important solutions for the climate change crisis this map which was drawn from a 2014 atlas of forest and landscape restoration shows the extensive areas of potential cost-effective restoration opportunities the well-respected drawdown plan published in 2017 identifies the 100 most impactful and most cost-effective actions to combat climate change with the most co-benefits agriculture forestry and land use actions dominate the top 10 recommendations national commitments have been made by numerous countries for land restoration such as the bond challenge the zero hunger challenge the draft post-2020 biodiversity strategy as well as new commitments from international donors and even some major corporations research organizations and field-based agriculture and forestry programs around the world have documented the climate benefits of many specific land use practices for reducing carbon and methane emissions and for drawing and storing carbon from the atmosphere into soils and perennial plants these photos show some of the best studied innovations the queretronamas incorporate a number of these adapted to local conditions there are many other methods for reducing methane emissions and emissions from other parts of the food system but taking climate and land use action field by field will not deliver transformational change at scale agricultural landscapes play a central role not only in producing goods like food fuel fiber and medicines but also conserving the ecosystem services that are the foundation for agricultural production as well as food and water security the fresh reliable water sources we need flood and wind protection pests and disease regulation pollination and as this diagram illustrates the different land uses impact one another and are often interdependent so it's essential to implement climate actions in ways that also meet the other sustainable development goals within the landscape mosaic if we just focus on sector specific tools resources will flow in ways that conflict with or fail to reach the millions of local land managers who are the key landscape stewards so coordinated action across the landscape can also be key to effective climate change adaptation which is critical helping farmers and communities use the different landscape ditches the agriculture lands the forest etc planning for risk management we all all of our communities need food reserves feed reserves fuel reserves water reserves for the increasing risks that we're facing and we need to plan for critical ecosystem services and natural infrastructure this is also a practical scale for local market development cross-community learning and cross-sector agency collaboration so we need policies and programs that promote collaborative action among the farmers government agencies NGOs community organizations businesses and financiers in each landscape such platforms may be formal or informal they may be convened or facilitated by local governments regional watershed authorities conservation or food systems authorities trusted NGOs like Sierra Gorda universities or farmer associations to implement landscape action involves five major elements one establishing strong multi-stakeholder landscape platforms or partnerships second joint assessment of landscape trends challenges and opportunities to ensure there's a shared understanding among the people in the landscape thirdly crafting a collaborative vision strategy and action plan toward a climate positive future involving commitments from all the actors fourth coordinated implementation and finance mobilization and finally a regular impact assessment and learning you move forward these diverse kinds of landscape partnerships have been developing around the world for the last decades many growing from the grassroots others promoted by national and international actors who see that priority goals whether it's climate or water or sustainable agriculture cannot be met without collaboration from the different actors in the landscape this map shows us the results of a series of continental surveys that were done by my organization eco-agriculture partners and our research partners during the period 2013 to 2016 we documented 428 large-scale landscape initiatives that were aiming to collaborate in achieving goals for agriculture environment and human well-being interestingly climate impact was an explicit goal in two-thirds of the initiatives for more than 12% of them climate was the primary motivation for starting the initiative and for 8% the primary motivation was to reduce their vulnerability to extreme climate events because of accelerating pressures on our resources efforts to organize such integrated landscape initiatives are proliferating rapidly now the integrated landscape management approach has been endorsed by the three environmental conventions UN habitat the high level political forum for the sustainable development goals and the UN food system summit approximately so what does a climate smart landscape or territory look like here is a picture from Costa Rica it shows a mosaic of land uses but there are two important things to notice in this picture first the individual land uses are contributing to climate change mitigation through enriched soil carbon and farm fields lines of trees in and around fields holistic grazing practices commercial agroforestry development and the protection and enrichment of carbon absorbing forests but the whole landscape impacts are even greater than the sum of the parts the tree lines also serve as wind breaks for vulnerable commercial crops the healthier soils agroforestry systems and forests capture and store water for the watershed and make landowners eligible for carbon payments the increased quality and volume of products increases farmer livelihoods and opens up new product markets every landscape or territorial partnership has its own priorities and sequence for action and a unique social ecological and economic context that is why state governments like the state governments of mexico with their strong local connections can play such a central role in climate action a recent global study by ecoagriculture partners and its collaborators found that governments contribute concretely to success in four key ways first enabling policies that explicitly recognize landscape partnerships and make it easier for them to work with the relevant government agencies secondly technical training advisory services and data for facilitators leaders and members of landscape partnerships including state district and municipal officers who are responsible for development planning third assisting landscape partnerships to engage with private businesses and financial institutions and incentivizing landscape friendly private investment and fourth facilitating learning and connections among landscape partnerships and linking them with specialized experts Queretaro Mexico provides an excellent case of the implementation of all these types of policy support and finally here are some you go to the next slide you'll see just a few ways that you could contact eco agriculture partners link to some resources that we have for training district government leaders on territorial landscape development and a recent policy report you'll also see a link to the 1000 landscapes to 1 million people initiative that we are convening with many many partners to provide including many in Mexico to provide learning and software resources mobilize financial investment to support landscape action plans and connect landscape partnerships I look forward to learning more about how all of your state governments in Mexico are innovating to advance climate action and how you're supporting landscape partnerships thank you very much doctor for your presentation and ahora le pasaremos la palabra a la doctora judy schwarz con la ponencia las vacas salvan al planeta you have the word doctor judy thank you thank you everybody thank you Sarah it is an honor to be with this venerable assembly today and to speak following Sarah's excellent talk I am a journalist who has been documenting connections among soil water and climate for more than a decade like Sarah I see opportunities to enhance water and food security bolster climate resilience and build thriving local economies by understanding how land works and changing how we treat our landscapes proxima in my remarks I'm going to focus on grasslands which represent one-third of the world's land these landscapes are highly vulnerable to desertification 70% of grasslands are at some stage of degradation however with proper management these lands can be revived fairly quickly in a way that enhances productivity water function biodiversity and livelihoods proxima here are some fine bulls at Rancho Las Damas in the Chihuahuan desert grasslands livestock are often regarded as scourges on the land but it is a matter of how they are managed range lands co-evolved with grazing animals so that the land needs the animals in the same way that the animals need the land in fact while we know that areas can be overgrazed we've learned that land can also be undergrazed thriving landscapes need animal impact which regenerative grazing provides approximately I will show this through the example of the Africa Center for holistic management in Zimbabwe holistic planned grazing recreates the behavior patterns of ungulates in the wild in southern Africa that means lions and antelope in Mexico it would be jaguar wolves and sheep or bison managed animal impact builds the soil in many ways it stimulates plant growth which draws more carbon into the soil hooves press down decaying plant matter to be broken down by microbes and animals add animal waste adds moisture and fertility to the soil approximate here is one result the Dimbingombe river now flows a kilometer farther into the catchment than in living memory and it now flows throughout the year nor does it flood the way it does in the nearby park land proximal as for biodiversity just steps from where we stayed we saw healthy herds of sable antelope with young these stately creatures are not doing so well in national parks such as the kruger park in south africa but they are flourishing here where there's the diversity of tall grasses that they need approximately this is what it means in human terms i had the chance to meet people in villages working with the africa center animal impact on their crop fields meant more soil organic matter which meant better water infiltration for the people in sienyonga that meant being able to grow food for seven months of the year rather than only two months or two and a half months in the year around the rainy season and this meant the difference between food self sufficiency and dependence on international food aid proximal alan savory the wildlife biologist who developed the holistic management model is known to say it's not how much rainfall you get but how much effective rainfall you have the point is in managing land you are also managing water living carbon rich soil is a sponge here is a statistic that puts this in perspective every 1% increase in soil organic carbon represents an additional 250,000 liters of water per hectare that can be held on the land this means the land maintains moisture in times of drought and crops can last longer between watering this picture from rancho las damas and chihuahua shows what effective rainfall looks like I would like to make a few points an important piece we can el proximo an important piece that has been missing from the climate conversation is the role of functioning ecosystems in climate regulation we know that we can restore even extensive damaged ecosystems certainly grasslands and therefore we can restore at least some of that regulation capacity here we see how the water cycle has been restored at the paritas ranch in chihuahua they on the left are getting rain whereas the bare soil on adjacent land repels it proximal slide restoring land not only makes good ecological sense it also makes good economic sense according to the world resources institute each dollar invested in land restoration can bring seven to thirty dollars in economic returns proximal and let's expand how we think about climate and carbon specifically we want to build carbon in the soil not merely to get it out of the sky through photosynthesis as Sarah explained but for that carbon to do its work in the ground this has implications for water biodiversity and land productivity as well as for climate in its most basic sense the story of climate is the story of what happens to solar energy when it meets the ground what determines the fate of sunlight whether it is incorporated by life forms or becomes sensible heat which warms up which kills microbes which repels clouds and many other and is impossible to makes it difficult to farm is the culmination of natural cycles the carbon water energy and nutrient cycles and these cycles are driven driven by the activity and processes of animals and plants in short by biodiversity by life this is where we have tremendous agency in cretero other states on a national level and beyond we can start now thank you thank you very much doctor judith muchas gracias doctora judith por su present ac a continuación se proyectará el video grupo ecológico sierra gorda adelante ahan an heard an can can be become La Sierra Gorda resulta ser la de protegida más ecodiversa de México. Y México es uno de los 10 países megadiversos a nivel mundial. La Reserva de la Diosfera es una biblioteca viviente de los ecosistemas, porque vienes desde 350 metros sobre el nivel del mar, subes a 2,600 y cambia el ecosistema. Y después en las partes más húmedas son los bosques de niebla, que son el ecosistema más importante de México, porque cubren menos del 1% de su superficie, albergan el 12% de su flora y el 33% es endémica. Todo este tesoro nacional, esta biodiversidad, como una cobija localizada aquí en Calaba, a su lado, presidentes municipales, Comisión Federal de Medicricidad, obra pública principalmente y responsable, hoy día se han unido muchos más como desarrolladores familiarios a este cohorte de impacto ambiental que siempre está sucediendo, con una exigencia de desarrollo. El Grupo Ecológico Sierra Gorda nace con la intención de la conservación de esta área natural protegida. Tiene 638 comunidades que viven adentro del área natural protegida y son dueños del 97% del territorio. Nosotros estamos conservando este bosque que tenemos aquí. Lo seguiríamos conservando como siempre lo hemos hecho. La tierra donde vive el oso y el jaguar tiene dueño de esta comunidad de extrema pobreza. Por eso hace 34 años que tejemos soluciones. De hecho, operamos conservación, operamos economía circulante y la conservación pasada en la captura de canje. Por gobierno de la placa de tu carro, se cobran centena de gastos y eso se va al fondo de acción primática del Estado. El concepto de reserva de acción es que los hombres natales viven juntos. Entonces, esa es nuestra visión. Pues intentamos conciliar el desarrollo económico de las comunidades rurales de la sierra gorda con la conservación de la biodiversidad. Estamos para sufrir carencias institucionales, para construir, para vincular, para innovar. Desde el principio hemos tenido bien claro que las comunidades locales son las dueñas de la tierra nuestros queridos socios a largo plazo. Debemos de respetar y pues bueno, parece que estamos teniendo ahí unas pequeñas fallas con el video. Finalmente, siempre luego la tecnología y estas sesiones Zoom como que les cuesta trabajo transmitirlos. Gracias. 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 Bueno, pues bueno, lo importante es un poquito el mensaje inicial, lo que estamos platicando y pues la importancia de nuestros bosques, de su conservación y pues del trabajo tan importante que hace el grupo ecológico Sierra Gorda, pues después les podemos compartir el video para que lo puedan revisar a todos nuestros participantes. Bueno, para continuar, pues después de haber tenido este par de interesantes ponencias, es el momento de ceder la palabra a la maestra Marta Isabel Ruiz Corzo, directora del grupo ecológico Sierra Gorda, con el tema El caso de Sierra Gorda, el CO2 como activo para la conservación. Adelante, estimada Pati. Con mucho gusto. Amigos, buenos días. Celebro mucho estar aquí en esta esperada reunión. Agradezco mucho a la subsecretaria Marta Delgado, todo su apoyo y cariño en la organización de este evento, que para nosotros se resume como una experiencia, amigos, que hoy día ha decantado esa curva de aprendizaje y está lista para compartir con herramientas, con experiencia, que ha crecido de abajo hacia arriba. Sin embargo, y para aprovechar el tiempo, me refiero a la alianza estratégica, lo que una... Un trabajo, un trabajo colegiado como el que se ha dado con el gobierno del estado de Querétaro, ¿no? En donde destaco este... La voluntad por innovar y por vincular, vincularse con la sociedad civil. Así que hoy subrayo el valor de las alianzas, porque eso es clave para esta propuesta de hoy. Y también subrayo la importancia de las claves que Querétaro hoy está compartiendo con ustedes. Yo les platico desde el año 92, grupo ecológico buscando soluciones para valorizar los servicios de los bosques. Empezamos muy temprano con los créditos de carbono. Por allá del año 92, ya andábamos en Alemania tocando puertas. Fuimos un proyecto con apoyo financiero para desarrollar todos los requerimientos de los protocolos globales y conseguir para Sierra Gorda créditos de carbono. No les puedo describir el trabajo al que nos sometimos por tres años para armar expedientes de acuerdo con un protocolo que no le queda a las comunidades locales. Es un talla 7. Sí, batallando, batallando, tratando de reunir todo ese análisis satelital, los requerimientos estadísticos. ¿Qué les puedo decir? Pasamos a aquella valoración externa, vino Rainforest Alliance, y de cinco productos que nos iban a validar, me validaron uno solo, mis pequeñas reforestaciones monocultivos que hice por instrucciones de los técnicos de entonces. Y lo peor es que se sigue haciendo igual. Conseguí el Gold Standard, el primer proyecto con pequeñas comunidades en el planeta. Uy, estaban bastante contentos, ya querían dejarse venir cuando les dije, no, no venga. Acabé con una frustración hasta acá. Yo teniendo como administradora, como directora de la reserva de la biosfera, esa necesidad de generar respuestas para mis socios locales, los dueños de la tierra, pues había yo preparado otras alternativas como la que hoy les vamos a presentar a ustedes, bosques con retiro de ganado. Uy, me sacaron mi propuesta, no tenemos una metodología. Fue un proceso costoso, excluyente, de 600 pequeñas plantaciones, nos validaron 132, y todos los demás proyectos que yo sometí, que yo veía obvio que se podía conseguir una excelente regeneración natural, me los dejaron afuera por no tener la metodología. Uy, cuando pasó ese proceso, conseguimos el Gold Standard para las pequeñas plantaciones. Pues nomás les cuento que en el 2014 me cae el gusano descortezador y se lleva la mitad de ellas, monocultivos tontos que hice por 25 años, millones de árboles sembrados en un intento. No, nos hemos aventado unas curvas de aprendizaje tremendas, ¿sí? Y lo que hoy estamos hablando, amigos, responde a un protocolo amable con las comunidades locales. Eso es lo que les estamos compartiendo a ustedes. Establece compromisos que pueden ser viables a los contextos de los dueños de los bosques. Entonces, ¿cómo voy a poner un compañero huasteco que no habla español con compromisos de créditos de carbono para ser negociados? Uf, de esas reforestaciones que se me plagaron, sigo pagando las consecuencias y las voy a seguir pagando por otros 20 años más. Entonces, cuando oigo que esos protocolos globalmente reconocidos establecen compromisos tan bárbaros para las comunidades, ya no son a 30 años, son a 100. Una estadística tan demandante que lo hace totalmente inviable, costosísima y imposible establecer 300 sitios de monitoreo. Digo, miren nomás ese bosque que está allí. Así, entre la breña, a donde caiga, a donde te manda el GPS, 300 sitios por un solo previo, y luego pagan tan mal. Así que hoy estamos aquí con mucha experiencia decantado una metodología que no fue hecha en las rodillas con una validación internacional y nuestra oferta es totalmente innovadora. innovadora. No hablamos de créditos de carbono, sino hablamos de certificados de reducción de huella. Hablamos de una política pública a nivel subnacional. Por favor, la que sigue. Todo parte de esa NAMA, que es esta experiencia que vivimos y subimos a ese nivel de sistematizarla, de diseñar una propuesta, y que está inscrita en tanto en la Semarnat como en la página de UNFCCC, como una estrategia que ya superó una curva de aprendizaje y tiene ya una propuesta para ser replicada. La siguiente, por favor. Los componentes, primeros recursos económicos frescos en el estado de Querétaro, con ese pequeño cobro que inició el fondo estatal, nació el mecanismo del fondo ambiental queretano, al que más tarde se va a referir mi amigo, el ingeniero Ricardo Torres. Entonces, regeneración de bosques por retiro de ganado, de pastoreo. Amigos, un bosque donde se engordan las vacas jamás va a ser un buen negocio. Una sola vaca necesita 16 hectáreas para su sustento y siempre serán vacas flacas. Se mantienen en los bosques por subsidios perversos de ganadería inexistente, que nunca va a ser económicamente viable y que te deja un bosque totalmente depredado, un bosque degenerado, sí, degradado, porque ya los arbolitos van a estar pisoteados, tronchados. No va a haber esa regeneración natural tan tremenda, tan diversa biológicamente. Los pastizales bajo pastoreo planificado, pues ya vieran ustedes el potencial que generar esponjas en suelos, bajo mejores prácticas, eso de darte cuenta que de repente las vacas ya no son tu enemigo, sino que hay un ejército de vacas ecológicas cumpliendo su función en los estados del norte del país. Y es que gusto saber de esos ranchos de Sonora, de Chihuahua, que tienen esos sacos ganaderos y esas extensiones tan grandes. Hay casos muy logrados y mucho conocimiento de eso en México. Creación y orientación de políticas públicas y programas. Allí es donde Querétaro es innovador. Ya verán cuando acabemos de presentar el modelo completo, hasta dónde, amigos, es una solución integral. Y las campañas de concientización que tienen que llegar desde el hogar, en donde el gobierno del estado, también en alianza con Grupo y el TEC de Monterrey, se está impartiendo un diplomado en herramientas didácticas para la acción climática dirigido a los docentes del estado. Y así nos vamos a ir estado por estado. Más una campaña de sensibilización pública también a los empresarios que se van a ver involucrados en esta acción y al público en general. La siguiente, por favor. Y ahí está, amigos. Sin bosques no hay recarga. Los bosques tienen un divino diseño paraguas, hecho para capturar agua. Es magnífico, amigos, cuando comprende uno hasta dónde ese diseño sapientísimo del efecto paraguas de los árboles. Qué barbaridad, solo porque es tan bello, se nos olvida que es una infraestructura. Ahí ustedes pueden ver, amigos, del lado derecho o izquierdo, para ustedes será un bosque con pastoreo. Y acá del otro lado, de la cerca, ustedes ven un bosque que tiene pagos de cinco años, donde se regenera en una diversidad biológica impresionante. Es impresionante la capacidad regenerativa del ecosistema, si nosotros propiciamos con estas prácticas la recuperación del capital natural y con ello incrementamos su capacidad para capturar agua y bióxido de carbono. La siguiente, por favor. De esto ya habló magistralmente mi querida Judy. La siguiente, por favor. Y ahí estamos. Se desarrolló una metodología facilitada. Sí, con el Forest Service y con Colpos, una metodología donde se establecen parcelas permanentes de monitoreo, de incremento de biomasa, de regeneración. Siguiente, por favor. Y de donde obtenemos datos frescos de campo que permiten medir crecimiento de esa regeneración. Cuando pasa por allá arriba un satélite y nomás mide las copas, eso a mí no me funciona. Creo que nuestro sistema de monitoreo está mucho más aterrizado en la realidad. Sí, con que ustedes saquen el ganado, sucede lo que están viendo, amigos. Hasta 14 diferentes especies forestales por hectárea. Siguiente, por favor. Ellos son los dueños de los bosques. Esos son los queridos socios locales. Ah, qué felices están, amigos, cuando reciben su cheque y ahora pueden cuidar la tierra de sus papás. Son la aristocracia del barrio. La que sigue, por favor. Y ahí están las hectáreas con las que opera Grupo Ecológico. Sí, nosotros operamos con gobierno del Estado, con nuestro socio inglés, el World Land Trust. Es la CONAFOR, nueve mil setecientas treinta y nueve hectáreas. Sí, con mucho éxito en los hermosos bosques de Gilitla, San Luis Potosí. Y lo mejor que nos queda en el centro de México. La siguiente, por favor. Y ahí estamos. Esta propuesta cruza las metas del milenio como una transversal prácticas de producción, política ambiental, mecanismos financieros. Siguiente, por favor. Sí. Acciones de combate a la desertificación, suelos, promover servicios ambientales hidrológicos. Adelante. Y ahí estamos, amigos, con una propuesta que es un ganar, ganar, en donde las comunidades locales finalmente son recompensadas como dueños del capital natural. Ese es el objetivo, darle un valor económico al capital natural de las comunidades rurales, levantar una ola de ganadería regenerativa, propiciar que la naturaleza que todavía nos bendice con esa fuerza de autosanarse, hay que aprovechar, amigos. Es una gran oportunidad. Siguiente, por favor. Entonces, este es un resumen, amigos. Un mecanismo de financiamiento actual, acciones para la regeneración de bosques, de suelos, políticas públicas y las campañas de sensibilización. Siguiente, por favor. Así que, amigos, ahí estamos con este intento. Y yo quisiera dejarlos con este pensamiento porque esta propuesta busca que entre todos sembremos esperanza porque el panorama es harto sombrío. Es una iniciativa que lanzamos a su corazón como individuos, como mexicanos, como padres, como abuelos, porque es a nosotros y no a las futuras generaciones a las que nos toca operar con toda injundia y emplearnos a fondo. Es una solución, sino vergüenza para nosotros los viejitos. Y para los más jóvenes o macizitos. Es ahora que tenemos que asumir ese compromiso y entender que esa riqueza biológica es patria. Sin ese patrimonio no hay economía sana posible. Así que yo siempre busco encontrar las fuerzas del corazón y que amemos a la patria en acción. Que sintamos la emergencia de actuar ya, porque el cambio climático ya llegó. Y ante este sombrío panorama, los que estamos aquí tenemos que sembrar esperanza. Así que viva México. Vamos a reverdecer de Baja California a Yucatán con persistencia, con amor, con comprensión de lo que es patria. Lo demás, bueno, pero patria es aquí y ahora. Así que muchas gracias a todos, amigos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi corazón. Con la libertad de la sociedad civil, una ola de amor para el planeta. Que vivan, que vivan sus hijos amorosos. Muchas gracias a todos por su paciencia. Muchas gracias, querida Pati, por todo tu compromiso, trabajo, esfuerzo, motivación que nos das para todos. La verdad que increíble trabajar estos días contigo y tu organización. Bueno, pues ahora continuando, le cedo la palabra al ingeniero Ricardo Torres, subsecretario de Medio Ambiente del Estado de Querétaro, que él nos presentará el Modero Queterano, Fondo para la Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable. Adelante, estimado ingeniero. Gracias. Está en mute, ingeniero. Disculpen. Pues bien, nosotros hemos trabajado desde el gobierno del Estado desde hace aproximadamente ocho años en alianza con la sociedad civil organizada, con nuestro aliado Grupo Ecológico Sierra Gorda, con quien hemos generado una estrategia que, como bien lo mencionaba Pati, está orientada a cumplir con los requerimientos locales de nuestros actores. Económicos, económicos, sociales y políticos locales y políticos locales respecto de una estrategia que pueda ser viable en nuestro territorio. La siguiente, la siguiente, por favor. Y, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la segunda, la siguiente, la primera, que opinase a la prominentión de los propuestas fundamentales de la Reportericia, Por cada vehículo como la compensación de huella de carbono. Esto los recursos de este fondo se dirigen a cumplir las metas de nuestro programa estatal de desarrollo sustentable. La que sigue. Y bueno, tenemos ya ocho años, como les mencionaba, que este concepto se introdujo en nuestra ley de hacienda estatal y eso nos ha permitido ejecutar proyectos de dos mil dieciséis a dos mil veintiuno por trescientos quince millones de pesos en una agenda ambiental muy heterogénea en donde hemos trabajado en temas de residuos, en temas de ordenamiento ecológico, educación ambiental, fortalecimiento de nuestra red de monitoreo de calidad del aire y en conservación, en pago por servicios ambientales y en acciones contra el cambio climático. Alrededor del cincuenta por ciento del recurso que nosotros capturamos durante la administración estatal pasada se fueron a cambio climático y trabajamos un total de ciento treinta y tres proyectos, alrededor de veintidós, veintitrés proyectos por año en en una muy diversa catálogo de acciones que hemos podido trabajar. la siguiente, por favor. Y bueno, eh, como bien mencionó Pati, estamos trabajando de manera mancomunada con esta NAMA, que es la NAMA veintiocho, que está, que tiene registro dos setenta y dos ante de Naciones Unidas, que contempla dos componentes. el pastoreo planificado a través de lo que ya mis antecesores en la palabra han venido platicando desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en acción conjunta con esta secretaría y en la restauración forestal que busca la regeneración natural de los bosques. nosotros trabajamos esta estrategia también en en colaboración con con Afor y estamos atendiendo alrededor de cinco mil hectáreas anuales a través del pago por servicios ambientales en una estrategia en la que nos adecuamos a las reglas eh nacionales. la que sigue. Y bueno, ¿qué estamos haciendo para esta administración? Eh, como ustedes saben, somos una administración joven, empezamos en dos mil veintiuno, y termina en dos mil veintisiete, y estamos fortaleciendo la estrategia, estamos trabajando en un mecanismo que incrementa el nivel de impacto. la que sigue, la que sigue por favor, hemos tomado la decisión de establecer en el plan estatal de desarrollo de Querétaro, dos estrategias muy fundamentales que están eh expresadas en esta primera que dice transitar hacia una economía circular y baja en emisiones contaminantes, es decir, estamos buscando eh trabajar en dos pilares que nos permitan implementar estrategias de estrategias de descarbonización en los en los sectores en los sectores económicos y generar y gestionar un sistema de compensación de emisiones para pago de servicios ambientales y ecológicos en áreas naturales. Este es el plan estatal de desarrollo más consultado en la historia de Querétaro, cientos de miles de personas participaron en la congregación y también este plan tiene un capítulo específico en en materia de eh infraestructura sustentable y medio ambiente y pues tenemos algunas metas muy 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 interesantes, queremos aumentar en siete mil hectáreas la superficie protegida en el estado y reducir la tasa de crecimiento de CO2 en un tendencial para el dos mil veintisiete. La que sigue por favor. Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, nosotros hemos trabajado en dos pilares, en el pilar de la economía circular y en el pina y en el pilar de la descarbonización de la economía. Eh, el el problema climático, como bien se platicaba en las en las presentaciones anteriores, es un problema muy ampliamente diagnosticado y sobre la cual tenemos retos claros al dos mil treinta y al dos mil cincuenta, de tal manera que una agenda ambiental es fácilmente ejemplificable y cuantificable en términos climáticos generalmente en el estado nosotros trabajábamos una estrategia de generar planes y programas en donde consultábamos a la población pero hace dos años nos vimos en una en una encrucijada interesante habíamos empezado a trabajar nuestro plan estatal de acción climática al mismo tiempo que empezamos a trabajar en unas trayectorias de descarbonización la primera basada en el plan estatal de acción climático estaba basado primordialmente en lo que estábamos de alguna manera dispuestos a hacer todos los actores económicos, sociales y políticos del estado en torno al cambio climático, la que sigue por favor la que sigue y en el diseño de las trayectorias lo diseñamos en tanto a lo que necesitábamos hacer y la diferencia es abismal entonces bueno en esta ocasión estamos fortaleciendo el fondo de protección ambiental desde ley de hacienda se establecieron estos fondos dirigidos a a estos recursos al fondo de protección ambiental y el desarrollo sustentable en donde además de este pequeño impuesto que les menciono caen también todas las sanciones de incumplimiento por el programa de verificación vehicular lo cual nos incrementa un poco la suma pero estamos por trabajar y estamos diseñando el siguiente paso en lo que Querétaro le denominamos ir al siguiente nivel trabajamos nuestro fondo de protección ambiental y unas reglas de operación una parte importante que no debo omitir omitir decir es que este fondo de alguna manera ya ha cumplido pues digamos los obstáculos que generalmente un fondo ambiental tienden a tener ha sido auditado a muchos niveles hemos comprobado la transparencia de los recursos hemos generado un andamiaje normativo alrededor del fondo a través de unas reglas de operación y convocatorias que nos permiten trabajar y operar comités de decisiones respecto de los proyectos ya a lo largo de seis años lo cual nos permite contar con un fondo robusto con una estrategia robusta que permite que se consolide no es un fideicomiso se opera directo a través de cuentas de la Secretaría de Finanzas solamente con la figura que las leyes tanto financieras como la de medio ambiente el código ambiental le da la que sigue por favor y bueno este fondo tiene ahorita nuevamente esta concepción de poder trabajar una agenda ambiental en diferentes rubros que nos permitan fortalecer e interrelacionar las necesidades que en materia ambiental puede tener un estado del tamaño de Querétaro con 2.3 millones de habitantes con una zona metropolitana de alrededor del 60% de la población y el resto de la población dividida en 18 municipios que tenemos en Querétaro y que bueno tenemos un amplio nivel de gobernabilidad en donde el gobierno del estado permite todavía un liderazgo técnico en prácticamente todos los municipios que nos hace preciso y nos hace de alguna manera viable el poder continuar una operación como esta la que sigue por favor la que sigue y cuando les platicaba sobre la diferencia entre lo que estábamos dispuestos a hacer y lo que tenemos que hacer lo determinamos cuando trabajamos unas trayectorias de descarbonización nuestra trayectoria de descarbonización está diseñada para que Querétaro pueda partir aportar las reducciones que le corresponden porcentualmente en lo que México ha comprometido ante la Convención Marco de las Naciones Unidas diseñamos 12 trayectorias en las que trabajamos o tenemos la mayor cantidad de posibilidades de reducir emisiones y que además pueden generar una estrategia que es digna de replicarse y que nos ayuda a facilitar y a sociabilizar la descarbonización cumplir con estas metas ambiciosas representarán sin ninguna duda un impacto poderoso en las organizaciones en las empresas en la forma en la que en Querétaro la economía se ha venido desarrollando y tener un diagnóstico bien elaborado con unas motivaciones bien encauzadas y una metodología que nos permita alcanzarlo es un requisito indispensable para conseguir la que sigue entonces nosotros estamos trabajando en la generación de un sello de bajas emisiones a nivel de un esquema de compensación y transacción de emisiones entre particulares no le llamaré mercado porque no estamos nosotros regulando esa parte en la que nosotros vamos a regular la forma en la que las emisiones se transaccionan simple y sencillamente estamos permitiendo a partir de un impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero que es de alrededor de 25 dólares a las fuentes fijas de emisiones que tenemos instaladas en el estado puedan compensar a través de la implementación de proyectos la forma en la que las organizaciones y las empresas se hagan de esas transacciones es un asunto entre particulares que por el momento nosotros no estaremos regulando la que sigue de esta manera nosotros como les he mencionado el año pasado se aprobó un impuesto ambiental por la emisión de gases de efecto invernadero no es no es un impuesto recaudatorio es un impuesto que tiene la intención de facilitar la inversión en la implementación de proyectos y en la reducción de las emisiones está aprobado en la ley de hacienda desde el año pasado la base grabable es la carga de contaminantes los contribuyentes que ahora hemos regulado son la industria y la agroindustria toda vez que las fuentes fijas están reguladas por un impuesto a nivel federal y en eso no nos metimos y estamos trabajando en el mecanismo de compensación un sello estatal de bajas emisiones de carbono que tiene el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero la que sigue de esta manera nosotros estamos proponiendo registrar de manera inicial son los tres grandes objetivos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro sector productivo y compensar la reducción ahora es obligatoria y la compensación perdón la reducción es voluntaria y la compensación se está generando un mecanismo que permite reducir la base grabable de 25 dólares por tonelada sobre las empresas instaladas en el estado de tal manera que estamos generando una demanda de alrededor de un millón de toneladas anuales de reducción de gases de efecto invernadero en cuanto a las reglas de operación que estamos diseñando para este mecanismo la que sigue el registro bueno pues a través del cálculo de emisiones la registran a través de una plataforma de trámites en línea que tenemos en la cédula de operación anual las emisiones que estamos grabando son las que están reguladas por la convención marco de las naciones unidas para el cambio climático y las metodologías de cuantificación están establecidas aquí en la presentación y estamos validando a través de un millón también emitido por un organismo de verificación en términos de la ley de infraestructura de la calidad la que sigue la reducción de emisiones pues reduce la base grabable eso se da a través de eficiencia de procesos cambio de tecnologías y el impuesto pues reduce en tanto reduce la cantidad de emisiones que cada una de las fuentes de emisiones puede venir por ahorro energético por cambio de combustible o por modificación de proceso la que sigue y bueno estamos vinculando esta estrategia con la NAMA que hemos platicado como yo les podría les he platicado cada año estamos apoyando seis mil hectáreas pero necesitamos llegar a cincuenta mil hectáreas de apoyo en nuestros bosques el primer fondo que hemos trabajado durante seis años se queda corto por la variedad de necesidades que tenemos al respecto de todo el estado en materia ambiental con grupo ecológico Sierra Gorda estamos trabajando una campaña de sensibilización pública e institucionalizando el programa de acción climática a través de docentes del estado esto a través de grupo ecológico Sierra Gorda que además opera un sistema de monitoreo reportable y verificación plasmado en las guías de AICA nosotros estamos certificando a través de estas guías y a través de la NAMA estas reducciones que puedan ser transaccionables en un esquema de sello de bajo carbono y esto hace interesante el contar con un mecanismo subnacional es decir no es un mecanismo que copie o que replique de manera exacta lo que sucede en procedimientos internacionales sino que agrega estas facilidades para contar con un mecanismo que a nivel local genere valor es decir que pueda captar a todos estos socios que Pati platicaba de nuestros bosques que no son susceptibles bajo un esquema internacional de bonos de carbono como dice Pati a 100 años el principal obstáculo es asegurar el financiamiento a través de una demanda de certificados con una oferta de bosques y suelos regenerados entonces estamos cerrando la pinza entre lo que la NAMA propone entre lo que estamos haciendo con la sociedad civil organizada grupo ecológico sierra gorda y el mecanismo de compensación de emisiones sello bajo carbono que estamos trabajando basado en un esquema de un impuesto a las emisiones que se ha aprobado desde el año pasado en el estado de Querétaro la siguiente ¿cómo se hace esta compensación? ahora la hemos proyectado en estos tres rubros reducción absorción de emisiones en expansión del ecosistema forestal o conservación de tierras forestales que es lo que también está en nuestra trayectoria de descarbonización y la NAMA la reducción de emisiones de metano a través de proyectos en el sector residuos y también a través de pastoreo planificado y reducción de emisiones en el sector pecuario y energía renovable implementación de sistemas fotovoltaicos a lo largo del estado la que sigue el sistema de compensación funciona más o menos así la industria reporta sus emisiones se generan los proyectos de compensación Querétaro hemos firmado junto con otros estados como Yucatán Jalisco California y Quebec la declaratoria de Gas Low en la cual estamos fijando un precio del carbono en estas transacciones emitimos nosotros el certificado de reducción de emisiones y el certificado de reducción de emisiones que nosotros emitimos sirve ante la Secretaría de Finanzas para reducir la base grabable del impuesto al que son sujetos las empresas que son objeto de la regulación y con ello empezamos a generar un financiamiento fresco en donde el estado no es el administrador sino simplemente el rector del sistema en donde el recurso no pasa por el estado sino solamente validamos y certificamos la reducción de emisiones a través del mecanismo que les comento y con ello pretendemos iniciar una drástica reducción de emisiones en la entidad en los años siguientes la que sigue esto es por cuanto compete al mecanismo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en cuanto hemos trabajado un mecanismo que ayuda y que fortalece las estrategias y que nos basamos en un trabajo que ha venido siendo un proceso un proceso de 10 8 o 10 años en donde hemos trabajado en una NAMA en una certificación en el cumplimiento de unas guías en la formación de un primer impuesto al carbono a los vehículos y ahora estamos dando el paso grande a un impuesto más importante más grande respecto de las emisiones del sector industrial que estamos vinculando con toda la estrategia que hemos venido arrastrando a lo largo de los últimos años les agradezco mucho su atención muchas gracias estimado ingeniero Ricardo por compartirnos este exitoso mecanismo y este ejemplo del caso Querétaro y esperamos que los otros colegas de otros estados les resulte conveniente para que puedan sumarse y bueno ya para concluir con esta sesión de presentaciones a continuación les cedo la palabra al doctor Henning Wester con la ponencia herramientas para la transparencia de la acción climática subnacional you have the word doctor muchas gracias muy buenas tardes excellencies ladies and gentlemen it's really an honor to speak after such an excellent list of speakers such a deep and engaging set of presentations and it's always a pleasure to be back in Mexico I used to be in Mexico and I actually believe that I had the honor of meeting her excellency Marta Delgado in the preparations of the Cancun summit a little over 10 years ago when I was quite often in Mexico city supporting that conference and I have since then always enjoyed collaborating with Mexico also we were very pleased to have his excellency Ricardo Torres as a speaker in one of the ICAT webinars two years ago so it's very nice to be back I will talk about climate action transparency and I will start off by explaining the role of climate transparency then I will introduce or give you a brief overview of some of the tools and methodologies before highlighting some applications of these methodologies in Mexico next please before I do that I just want to briefly introduce ICAT to you since I'm sure not many of you know us and just to highlight that we are a partnership of several institutions we funded by two governments Germany and Italy and two philanthropic foundations climate works foundations and the children's investment fund foundation and then we have a number of partners that we work with next please most importantly we have more than 50 partner countries all over the world across all continents and including some big countries like Mexico or at the other end of the globe China but also many small countries and more and less developed countries next please so let me highlight the role of climate action transparency next please the term was created in the Paris agreement and it regulates international accountability and international reporting the Paris agreement put in place enhanced transparency framework which requires all the parties to the Paris agreement to report what is called biannual transparency reports every second year and I want to emphasize that this is actually the only legal obligation under the Paris agreement all the rest is bottom up initiatives but transparency is a requirement that will be subject to compliance monitor next please above all I want to highlight however that transparency is an opportunity it's an opportunity to create climate policies and actions based on sound data and evidence and I think we've heard already some examples in the previous presentations so using climate transparency it is possible to engage the national actors including subnational actors non-state actors civil society in the climate action that is required to address the urgent impacts that the world is facing today climate transparency is the basis for national accountability for the monitoring of implementation at the national level climate action transparency allows the linkages to sustainable development and we heard about that by the presentation by Sarah Shah and also the last presentation by Ricardo Torres all of that is the foundation to enable transformational change and transformational change is what is required to bring carbon and other greenhouse gas emissions to zero which was what her excellency Martha Delgado referred to at the beginning next next please ICAT has developed a number of tools and methodologies together with its partners and I'll give you a very brief overview of some of those methodologies next please the series of 10 methodologies developed include three parts the first one covers guides that allow the assessment of impacts of climate actions and policies on greenhouse gas levels this will provide the basis for planning policies and actions for supporting the implementation and then for monitoring the effectiveness of implementation in order to be able to improve and further strengthen implementation going forward these GHG impact guides cover several sectors energy transport forestry and agriculture and we are just in the process of updating the agriculture guide to broaden its application to some cases that haven't been covered previously next please the second set of assessment guides covered cross-cutting aspects that includes the integration of action at the sub-national level and by non-state actors into national climate action it includes the assessment of sustainable development impacts of climate action and it allows the assessment of transformational change potential of climate policies and actions next please these three cross-cutting guides have actually now been translated into Spanish and and we are in the process of launching these Spanish translations in a series of webinars the next will be on the 2nd of August and you have the website here and I would kindly ask the organizers to share the slides afterwards so that you can find those links also subsequently next please these cross-cutting guides are linked to tools and we have a number of modeling and assessment tools that facilitate the implementation of some of these methodologies and I won't go into the details because we will not have the time for that we are also in the process of adding additional guides covering for instance an important aspect which is just transition to ensure which is a very important aspect of sustainable development integration of climate policies and actions also the integration of air pollution into climate systems systems and finally the monitoring of climate finance which is a key element of the enhanced transparency framework but even more important as we heard already now from Ricardo Torres for the implementation of climate action next please now these more substantive guides are then supplemented by two process guides which cover the participation of non-state actors and other parts of civil society and technical review so these are process guides that are allowed to improve and ensure the quality of the assessments made using the other assessment guides that I mentioned before next please so let's quickly move to Mexico next please and highlight the work that you already heard about that was done led by the Sierra Gorda group and applied for the state of Carretero this work actually used several of the assessment guides that I mentioned before one on forest agriculture non-state and sub-national action transformational change and the technical review I believe in the meantime Sierra Gorda has also looked at the sustainable development impact guide and applied that or is it the process of applying that next please we are planning another ICAT project in Mexico together with Semanat the objective here is very much to broaden participation in the implementation of the NDCs to develop an NDC implementation roadmap that identifies action at all the levels sub-national private sector academia civil society and it will develop an MIV system to ensure follow-up of actions at these levels and also cover some of the important linkages between adaptation and mitigation especially for the blue CF sector that we have already heard about in some of the previous presentations so this project is under development so some of the details that you see here might still change but we hope we will be able to kick it off very soon and I would be pleased if then many of those that are participating in this workshop today will be back and linked to some ICAD activities and it would be even more wonderful if I could meet some of you then at that opportunity so that concludes my brief overview next please and I want to thank you again for inviting us and to wish you all very much success with the next steps of what you are planning thank you very much muchas gracias thank you very much dear Dr. Henning for your presentation y antes de continuar con la lectura de la declaratoria de acción climática me gustaría hacerle la palabra a la subsecretaria Marta Delgado para que nos comparta algunas reflexiones a las participaciones que hemos tenido el día de hoy adelante subsecretaria hola muy queridos participantes queridas amigas nada más que la verdad mi intención era agradecerles compartir su conocimiento compartir su voluntad porque México pueda tener una pues una un proyecto tan relevante y un proyecto tan benéfico para nosotros a nivel internacional esta es una práctica muy reconocida quiero de verdad decirles que sus presentaciones han sido de gran utilidad yo espero que también para los gobiernos locales y posteriormente obvio se va a hacer un taller y van a tener oportunidad de ir a fondo en la técnica en lo no sé más complejo que puede ser la implementación de todo esto pero la información que nos han podido presentar el día de hoy ha sido realmente muy importante para poderla entender para que sea la base de compartir y que pueda esto también multiplicarse de tal manera que bueno quisiera agradecer por supuesto a los ponentes a las ponentes querido Ricardo muchas gracias al gobierno del estado por pues tan entusiastamente abrir la oportunidad a otros a otras entidades a poder compartir y a platicar yo creo que también es una pues no sé noticia buena que el estado de Querétaro sea pues reconocido también por haber tenido esta vanguardia de la mano de una organización de la sociedad civil como el grupo ecológico Sierra Gorda que bueno ha tenido la pues toda la experiencia y la antigüedad muchas veces es importante mencionar que nosotros como funcionarios somos temporales estamos algún tiempo en nuestros roles pero los organismos civiles van con los años acumulando la experiencia van también vinculándose con organismos a nivel internacional y nos da la posibilidad de la continuidad estimada Sara estimada Judy querida Patty también saludo por supuesto a Ricardo y a todo el Initiative for Climate Action and Transparency doctor Henning muchas gracias por compartir y de verdad este es una estaremos dándole seguimiento a esta a esta pues declaratoria que inicia el día de hoy pero estoy segura que nos reunirá por muchas más ocasiones en el futuro muchas gracias subsecretaria y bueno para continuar con nuestra agenda justamente podemos para responder como comentaba ampliamente sobre el modelo y la declaratoria se les invita al webinario que vamos a aquí ahorita anunciar en el que se podrá discutir precisamente a fondo todas las dudas inquietudes cómo aplicarlo cómo replicarlo en cualquiera de las entidades que aquí nos acompañan y bueno para continuar me gustaría cederle ahora la palabra a mi colega la maestra Valeria Cruz Blanca directora de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Dirección General de Temas Globales en esta cancillería que dará lectura a la declaratoria de acción climática para recuperar el patrimonio natural de México muchísimas gracias maestro Osorio gracias a todos los que acaban de presentar doctora Cher Schwartz doctor Wester maestra Patty Corzo subsecretario Torres y por supuesto nuestra querida subsecretaria Marta Delgado me toca la parte institucional ya se presentaron todas las partes técnicas el sustento del proyecto en la parte normativa legal y también la cuestión de medición que es cómo vamos a medir los avances y optimizar los esfuerzos y recursos antes de dar la lectura formal me voy a permitir retomar las palabras de la maestra Ruiz Corzo quien con mucho cariño nos dijo que pues la maestra Delgado ha sido líder en este tema ella lo dice con cariño nosotros también lo decimos con cariño pero con la congruencia que sabemos y ha demostrado a través de del convencimiento del poder de la sociedad civil la importancia de los gobiernos subnacionales los actores no estatales y por supuesto el convencimiento que tiene de la protección al medio ambiente para nosotros desde esta cancillería música para nuestros oídos ver y escuchar cómo se hace el cruce de las tres agendas de río quien con visión la maestra Delgado ha estado impulsando el tema de cambio climático el de biodiversidad y por supuesto muy importante el tema de desertificación porque requerimos este tipo de estrategias para promover el interés nacional y traer mayores recursos a nuestro país así que pues como saben la ganadería es un elemento importante también para contener especies como ya lo dijo la maestra Corzo porque mantienen también nuestras especies de pastizales y evitan las especies invasoras este es un tema adicional también debemos saber que brinda elementos para combatir esta sequía que muchos habrán visto tuvimos 80% de sequía el mes pasado en nuestro país y pues sin más me queda el honor de hacer la presentación de esta declaratoria ahora sí voy a a dar lectura si ya está proyectado y bueno permítanme un segundo nosotras y nosotros mandatarias y mandatarios de gobiernos locales en alianza con organizaciones mexicanas de la sociedad civil asumimos la responsabilidad de ofrecer soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar el cambio climático reducir la emisión de gases de efecto invernadero detener la pérdida de la biodiversidad y combatir el hambre y la pobreza mediante acciones de mitigación adaptación regeneración de la naturaleza y reconstitución de sus servicios ambientales para asegurar las contribuciones determinadas a nivel nacional por México bajo el acuerdo de París la agenda 2030 para el desarrollo sostenible el diseño de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas y al marco mundial de la biodiversidad nos comprometemos a fomentar acciones para un futuro verde saludable y resistente en nuestros ecosistemas para lograr una respuesta climática nacional contundente desde los gobiernos locales resulta urgente adoptar las siguientes estrategias la siguiente por favor como ven este es un llamado amable desde los mandatarios locales quienes además son los que pueden identificar la vocación de su estado modificar las legislaciones y hacer los reportes que sumarán a nivel nacional en esta declaratoria tenemos la regeneración de bosques que son vitales para la biodiversidad y los ciclos de carbono el agua la energía a escala planetaria y demandan una responsabilidad compartida sobre esto ya hemos reflexionado mucho esta declaratoria puede sumar a la agenda 2030 al tema de seguridad alimentaria al tema de seguridad hídrica y por supuesto a no dejar a nadie atrás el siguiente es cuidado de tierras agropecuarias productivas y resilientes esenciales para el desarrollo sustentable de los productores y comunidades que estimulen la producción de alimentos el consumo con prácticas regenerativas y aliviando la pobreza esto nuevamente sustenta el mensaje que ya todos conocemos y tenemos también restauración de paisajes y pagos por servicios ambientales la valorización económica del capital natural y los servicios ecosistémicos deben ser recompensados con mecanismos innovadores de financiamiento verde para aumentar la inversión en conservación y restauración que favorezca la recarga hidrológica la reducción de la huella de carbono y al mismo tiempo reduzca los riesgos como bien sabemos desde la administración pública y todos los estados pues están preocupados por sus ciudadanos por sus comunidades quienes se encuentran en riesgo de 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 enfrentar todos estos retos globales ambientales y pues esta es una herramienta que nos permitirá transitar hacia la adaptación y mejorar todas las herramientas de mitigación con las que contamos la siguiente por favor impulso a las políticas públicas para la acción climática con protocolos globales de acción subnacionales de mitigación y adaptación para la regeneración de paisajes por sus siglas en inglés NAMA adaptados localmente con indicadores transparentes para medir la reducción de emisiones y recuperación de los ecosistemas precisamente este tema de transparencia será ahora en el marco de biodiversidad vemos que están aquí muchos gobiernos locales y algunas autoridades estatales ambientales entonces como saben el tema de la optimización a la hora de reportes es crucial y esto lo hemos estado viendo en biodiversidad hay un tema específico para poder hacer un reporte común entonces aquí estamos encontrando elementos para fortalecer construcción de capacidades comunicación y educación para reforzar la sensibilización pública la comprensión y la concientización y promover acciones basadas en la naturaleza para enfrentar el cambio climático todos los que estamos aquí presentes y la doctora la maestra Corso no me dejará mentir si no comunicamos lo que se está haciendo no va a suceder el cambio necesitamos que todas las personas actuemos desde lo individual y vayamos también en un colectivo subnacional que va a sumar a las acciones nacionales y entonces sí podremos decir que estamos trabajando todos juntos y esta cancillería pues se distingue también por el tema de la inclusión entonces el tema de comunicación será crucial en este sentido la siguiente por favor para que la estrategia de acción climática funcione se requiere una estrecha colaboración entre las autoridades estatales y municipales en alianza con las organizaciones de la sociedad civil los ejidos las comunidades agricultores y pequeños propietarios pueblos indígenas mujeres y jóvenes respetando sus derechos y participando en la toma de decisiones las y los signatarios de esta declaración hacemos un compromiso para implementar la NAMA y que mediante este esfuerzo conjunto se construya una coalición nacional incluyente para recuperar el patrimonio natural de México pues casi nada hay una gran responsabilidad en esto que se está invitando a las autoridades a sumarse ya el el maestro señaló que habrá una explicación mucho más amplia de todo el trabajo esta declaración y este evento es una invitación a sumarse a los esfuerzos a tomar esos años de experiencia que ya hizo toda la pues la maestra con su equipo sobre el tema de Sierra Gorda y que es un ejemplo exitoso que le costó mucho trabajo que dice que va a pagar por algunos años los errores pero estamos aquí para hacer este llamado conjunto sabemos que hay una responsabilidad más allá de la institucionalidad hay responsabilidades personales y compromisos y valores que nos hacen llevar este tema lo podemos decir con mucho orgullo desde Cancillería por eso hablábamos de la congruencia y de la trayectoria y sabemos que de esa manera se acercan muchas veces a Cancillería precisamente por nuestra líder la maestra Marta Delgado que va a siempre hacer su mayor esfuerzo por sumar a que nuestro planeta y nuestro país estén en mejores condiciones para todos los ciudadanos y no dejar a nadie atrás muchísimas gracias y les invitamos a sumarse le devuelvo la palabra a mi colega el maestro Rodolfo Osorio muchas felicidades por esta declaratoria muchas gracias por el honor de dejarme leerla muchas gracias al contrario estimada maestra Valeria Cruz Blanca por participar en este importante evento y pues bueno pues ya acercándonos a la conclusión pues nada más me queda por comentar que pues sin duda ha sido una sesión sumamente interesante y enriquecedora y después de escuchar las intervenciones de nuestras y nuestros invitados pues no cabe duda que es imperativo pasar a la acción pasar a las acciones sobre la crisis climática y acelerar nuestros esfuerzos para enfrentarlo tanto a nivel internacional nacional y subnacional estamos en una gran oportunidad de hacerlo y bueno aprovechar nuevamente para invitarlos al webinario guía práctica de aprendizaje del modelo querétaro que grupo ecológico sierra gorda organiza con el tema que se celebra el miércoles 27 de julio a las 10 horas vía zoom nosotros compartiremos esta liga a todos los participantes que se conectaron el día de hoy más de 100 participantes estuvieron en esta reunión muy importante muy interesante y pues bueno pues nuevamente muchas gracias a las y los ponentes invitados querida Patti gracias por esta bella iniciativa y por tanto esfuerzo y dedicación y compromiso de tu parte a los más de 100 invitados de autoridades locales representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la academia también de diferentes agencias de cooperación que hoy se conectaron y de agencias de la ONU pues muchas gracias a todos por su participación y pues que pasen una excelente tarde gracias muchas gracias gracias a todos gracias gracias adiós felicidades maestra corto un honor un gran gusto oigan oigan esto no 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 nos moverán no 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 nos moverán no 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 sigue que tu camino no 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 nos move tan una ola de amor por el planeta mil gracias 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 cuídense mucho viva méxico viva aan no no